You don't take fucking human life like this, and just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross, and say thanks a lot for all the fucking money I made off of you. I sentence you to death for the murder of David Spears. Thank you. And, uh, probably see, uh, I'll be up in heaven while y'all rotting in hell. Aileen Carol Wurnos Mate a esos hombres. Tengo odio arrastrándose a través de mi sistema. No es extraño que algunas mujeres que se desempeñan como prostitutas o trabajadoras sexuales tengan entre sus pertenencias un arma de fuego para sentirse más seguras. Aileen Wurnos ejercía esta actividad en las calles del estado de Florida, Estados Unidos, y acostumbraba a portar una pistola calibre 22. Su vida fue muy traumática desde su infancia. Conoció el rechazo, el odio, el maltrato y el abuso desde pequeña. Y quizá todo ese horror acumulado terminó transformándola en un ser lleno de odio, que finalmente explotó de la peor manera. Conocida como la mujer araña, siendo trabajadora sexual, se convirtió también en asesina en serie. Desde noviembre de 1989 a noviembre de 1990, mató a siete hombres, sin compasión y sin arrepentimiento. Esta es su historia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Aileen Carol Pittman-Wurnos, su verdadero nombre, nació en Rochester, Michigan, el 29 de febrero de 1956. Su madre, Diane Wurnos, tenía solo 14 años cuando se casó con el padre de Aileen, de 18 años, Leo Dale Pittman, el 3 de junio de 1954. El 14 de marzo de 1955, Diane dio a luz al hermano mayor de Aileen, Keith. Después de menos de dos años de matrimonio y dos meses antes de que naciera Aileen, Diane solicitó el divorcio. Ella dio a luz a Aileen cuando tenía apenas 16 años. Aileen nunca conoció a su padre, ya que estaba encarcelado en el momento de su nacimiento. Leo fue diagnosticado con esquizofrenia. Más tarde, fue condenado por violar a una niña de 7 años. Se suicidó ahorcándose en prisión el 30 de enero de 1969, con 33 años. En enero de 1960, cuando Aileen tenía casi 4 años, Diane abandonó a sus hijos, dejándolos con sus abuelos maternos, Lori y Britta Wurnos, ambos alcohólicos. Ellos adoptaron legalmente a Keith y Aileen el 18 de marzo de 1960. A los 11 años, Aileen comenzó a participar en actividades sexuales en la escuela a cambio de cigarrillos, drogas y comida. También se había involucrado en intercambios sexuales con su hermano. Su abuelo alcohólico también la agredió sexualmente y solía golpearla cuando era niña. Siempre, antes de pegarle, la obligaba a quitarse la ropa. A finales de 1970, a los 14 años, la chica quedó embarazada. Había sido violada por un amigo de su abuelo. Dio a luz a un niño en un hogar para madres solteras el 23 de marzo de 1971, y el bebé fue puesto en adopción. Unos meses después del nacimiento de su hijo, Aileen abandonó la escuela, aproximadamente al mismo tiempo que su abuela murió de insuficiencia hepática. Cuando cumplió 15 años, su abuelo la echó de la casa, y ella comenzó a mantenerse a sí misma a través de la prostitución y viviendo en el bosque cerca de su antiguo hogar. Un breve matrimonio y más y más delitos. La prostitución, por lo general, se ve relacionada con delitos como robos, hurtos, drogas, lesiones y hasta asesinatos. Aileen, tomando esa vida callejera, se sumergió en el mundo delictivo y fue arrestada en varias oportunidades. El 27 de marzo de 1974, a los 18 años, la policía del condado de Jefferson, Colorado, la arrestó por conducir bajo la influencia del alcohol, alteración del orden público y por disparar una pistola calibre .22 desde un vehículo en movimiento. Más tarde fue acusada de no comparecer a la audiencia correspondiente. En 1976, Aileen hizo auto-stop hasta Florida, donde conoció al presidente del club de yates, Louis Gratz Fell, de 69 años. Se casaron rápidamente. Sin embargo, la relación fue muy tormentosa. La chica solía involucrarse en enfrentamientos en el bar local y fue a la cárcel brevemente por agresión. También golpeó a Louis con su propio bastón, por lo cual él obtuvo una orden de restricción contra ella a las pocas semanas de casarse. Al final, el 21 de julio, anularon su matrimonio, que duró solo nueve semanas. Aileen entonces regresó a Michigan, donde el 14 de julio de 1976 fue arrestada en el Bernice Club, un bar ubicado en la villa de Mancelona, en el condado de Antrim. Fue acusada de agresión y alteración del orden público por lanzar una bola blanca de billar a la cabeza de un cantinero. El 17 de julio de ese mismo año, su hermano Keith murió de cáncer de esófago y Aileen recibió 10.000 dólares de su seguro de vida. Usó el dinero heredado de su hermano para pagar una multa de 105 dólares que recibió por conducir ebria y en comprar lujos, incluido un automóvil nuevo que destrozó poco después. Gastó todo en apenas dos meses. A los 22 años, en 1978, Aileen intentó suicidarse disparándose en el estómago. Pero no era la primera vez que lo hacía. Entre los 14 y los 22 años de edad, intentó suicidarse seis veces. El 20 de mayo de 1981, fue arrestada en Edgewater, Florida, por el robo a mano armada de una tienda. Solo se llevó 35 dólares y dos paquetes de cigarrillo. Por este delito, fue sentenciada a prisión el 4 de mayo de 1982 y liberada el 30 de junio de 1983. Aileen no paraba de cometer delitos y de ser arrestada. Su prontuario criminal continuaba creciendo. Así, el 1 de mayo de 1984, la arrestaron por intentar pasar cheques falsificados en un banco en Key West. Para el 30 de noviembre de 1985, fue nombrada sospechosa del robo de un revólver y municiones en el condado de Pasco. El 4 de enero de 1986, fue arrestada en Miami y acusada de robo de automóvil, resistencia al arresto y obstrucción de la justicia, por proporcionar una identificación con el nombre de su tía. Los policías encontraron un revólver calibre .38 y una caja de municiones en el auto robado. El 2 de junio de 1986, los alguaciles adjuntos del condado de Volusia, la detuvieron para interrogarla, después de que un hombre la acusara de sacar una pistola en su automóvil y exigirle 200 dólares. La encontraron con municiones de repuesto y una pistola calibre .22 debajo del asiento del auto. En 1986, a los 30 años de edad, Aileen conoció a Tyria Moore, una camarera de hotel de 24 años de edad, en un bar gay de Daytona Beach llamado Zodiac. Las chicas se enamoraron y se mudaron juntas. Ambas vivían de lo que ganaba Aileen como prostituta. Tyria fue, sin duda, el gran amor de Aileen, y quizá la única persona que realmente amó. Junto a ella, también siguió el camino del delito. El 4 de julio de 1987, la policía de Daytona Beach las detuvo en un bar para interrogarlas sobre un incidente en el que fueron acusadas de asalto y agresión con una botella de cerveza. El proceso no siguió avanzando. El 12 de marzo de 1988, Aileen acusó de asalto a un conductor de autobús de Daytona Beach. Ella afirmó que él la empujó fuera del autobús después de una confrontación. Tyria figuró como testigo del incidente. De delincuente común a asesina en serie. La mujer araña. Algo pasó en Aileen que de pronto explotó. Esa agresividad acumulada, la indignación que sentía por todo lo malo que le ocurrió durante su vida, pudo haber sido el detonante que la llevó a cometer horribles crímenes. Las víctimas fueron clientes que atendió como prostituta tras abordar sus autos en la calle. El 30 de noviembre de 1989, Aileen cometió su primer homicidio. La víctima fue Richard Charles Mallory, de 51 años, propietario de una tienda de productos electrónicos en Clearwater. Dos días después del asesinato, un ayudante del sheriff del condado de Volusia encontró el vehículo abandonado de Mallory. Más adelante, el 13 de diciembre, su cuerpo fue hallado a unos kilómetros de distancia en una zona boscosa. Presentaba varios disparos y se determinó que los balazos en el pulmón izquierdo fueron la causa de la muerte. Cuando la interrogaron, Aileen afirmó que Richard fue un cliente que, cuando estaban en un área abandonada, la golpeó, violó y sodomizó. Aseguró que lo mató en defensa propia. Más tarde, se supo que Mallory había sido condenado anteriormente por intento de violación en el estado de Maryland. Es posible que Mallory haya detonado la ira por todo el maltrato que Aileen tenía acumulado, en especial el de su abuelo, que fue a fin de cuentas su figura paterna. Unos meses después, el 19 de mayo de 1990, David Andrew Spears, un trabajador de la construcción de 47 años, fue declarado desaparecido. El 1 de junio de 1990, su cuerpo desnudo fue encontrado a un lado de la Ruta 19, en el condado de Citrus, estado de Florida. Le habían disparado seis veces con una pistola calibre .22. Fue la segunda víctima de Aileen Gurnos. A solo días, la mujer cobró su tercera víctima. Fue Charles Edmund Karskadon, de 40 años de edad, un trabajador de rodeo a tiempo parcial. Lo asesinó el 31 de mayo de 1990, dándole nueve disparos con un arma calibre .22. El 6 de junio encontraron el cuerpo, muy descompuesto, en el condado de Pasco, Florida, envuelto en una manta eléctrica. Testigos vieron a Aileen en posesión del automóvil de Charles, y ella también empeñó un arma que le perteneció al hombre. Peter Abraham Sims, de 65 años, era un marino mercante jubilado. En junio de 1990, partió de Júpiter, Florida, hacia Arkansas. Tras asesinarlo, Aileen y Tyria se llevaron el auto, pero tuvieron un accidente. Dejaron entonces el carro abandonado en Orange Springs, Florida, donde lo hallaron el 4 de julio. Rhonda Bailey, que presenció el accidente, proporcionó a la policía una descripción de dos mujeres, lo que dio lugar a una campaña mediática para localizarlas. El cuerpo de Peter nunca fue encontrado. Mientras tanto, Aileen siguió su cruzada criminal. Troy Eugene Burres, de 50 años de edad, fue su quinta víctima. Troy era un vendedor de salchichas de Ocala, Florida. El 31 de julio de 1990, fue reportado como desaparecido. El 4 de agosto, su cuerpo fue encontrado en un área boscosa, a lo largo de la carretera estatal 19, en el condado de Marion. Le habían disparado dos veces. Aileen continuó su racha de crímenes con Charles Richard Dick Humphreys, de 56 años de edad. Un comandante retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ex investigador estatal de abuso infantil y ex jefe de policía. Aileen lo asesinó el 11 de septiembre de 1990, de seis disparos en la cabeza y en el torso. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el condado de Marion y su automóvil en otra zona. El último hombre que cayó a manos de esta mujer, fue Walter Gino Antonio, de 62 años de edad. Era camionero, guardia de seguridad y policía de reserva. El 19 de noviembre de 1990, el cuerpo casi desnudo de Walter, fue encontrado cerca de un camino forestal remoto, en el condado de Dixie. Aileen le disparó cuatro veces. Cinco días después, su automóvil fue encontrado en el condado de Breward. La huella digital que marcó el fin de la mujer araña. La policía seguía tras la pista de las dos mujeres descritas por la testigo que las vio abandonar el auto de Peter. Además, los detectives encontraron algunas de las pertenencias de las víctimas en casas de empeño. En la investigación, hallaron una huella digital en un recibo en una de las casas de empeño y pudieron identificar a su dueña. Era Aileen, cuyas huellas estaban registradas en las bases de datos policiales de Florida por su amplio prontuario. Pronto, las autoridades determinaron que la huella coincidía con una que quedó en el carro de Peter. Así la conectaron con el crimen, sin lugar a dudas. En enero de 1991, la policía localizó a Tyria en Scranton, Pensilvania. Temiendo ir a la cárcel injustamente, la mujer llegó a un acuerdo con las autoridades para tratar de obtener una confesión de Aileen a cambio de inmunidad judicial. Regresó entonces con la policía de Florida, donde la alojaron en un motel. Bajo la supervisión de los investigadores, Tyria llamó varias veces a Aileen suplicándole que la ayudara a limpiar su nombre y a quedar libre de cualquier posibilidad de ir a prisión. Acordaron encontrarse en el bar de motociclistas The Last Resort, ubicado en el condado de Volusia, en Florida. La policía entonces preparó la captura de la asesina. Finalmente, el 9 de enero de 1991, Aileen fue arrestada. Tres días después, el 16 de enero de 1991, Aileen confesó los asesinatos e incluso pidió ser llevada a la silla eléctrica. Afirmó que los hombres habían tratado de violarla y que ella los mató en defensa propia. Mientras esperaba el inicio del juicio, en noviembre de 1991, Arlene Praley, una fanática religiosa de 44 años, decidió adoptar legalmente a Aileen tras ver su historia en un periódico. Pensaba que la criminal necesitaba ayuda y guía espiritual. En varias oportunidades la aconsejó, le habló de Dios y de la misión que podía cumplir con otras mujeres en su sitio de reclusión y que podía ser un ejemplo para esa población de reclusas teniendo un cambio en su vida al abrazar a Dios. ¿El juicio lo hizo en defensa propia o fueron asesinatos sin piedad? El 14 de enero de 1992, Aileen fue a juicio por el asesinato de Richard. La defensa se esforzó por probar que Aileen había actuado en defensa propia ante un violador. Presentaron pruebas de que Richard fue condenado previamente por intento de violación en Maryland y había cumplido una sentencia en un centro correccional de máxima seguridad que brinda reparación a los delincuentes sexuales. Los registros obtenidos de la institución correccional mostraron que, de 1958 a 1962, Richard estuvo internado para recibir tratamiento y observación como resultado de un cargo penal de agresión con intento de violación. En 1961, un informe psiquiátrico destacó que el hombre tenía fuertes tendencias sociópatas. Sin embargo, el juez se negó a permitir que los registros fueran admitidos en el tribunal como prueba y rechazó la solicitud de Aileen de un nuevo juicio. Los psiquiatras de la defensa también testificaron que Aileen era mentalmente inestable y le diagnosticaron trastorno límite de personalidad y trastorno de personalidad antisocial. No obstante, el testimonio de Tyria confirmando los asesinatos fue decisivo. El 27 de enero de 1992, Aileen fue condenada por el asesinato de Richard. Cuatro días después, fue sentenciada a muerte. Los juicios por el resto de sus víctimas se desarrollaron en los meses siguientes. El 31 de marzo de 1992, se efectuó el proceso por las muertes de Charles, Troy y David. Aileen no refutó los asesinatos, diciendo que quería estar bien con Dios. En su declaración ante el tribunal, reiteró que Richard la había violado, pero estos otros habían intentado hacerlo. Ella se resistió y antes de que la ultrajaran, los mató. Al final, el 15 de mayo de 1992, Aileen recibió tres sentencias de muerte más por estos asesinatos. Luego, en junio de 1992, Aileen se declaró culpable del asesinato de Charles y por ello, en noviembre de ese año, recibió su quinta sentencia de muerte. En febrero de 1993, admitió su culpabilidad en el asesinato de Walter y fue condenada a muerte nuevamente. No se presentaron cargos contra ella por el asesinato de Peter, ya que nunca se encontró su cuerpo. En total, la mujer recibió seis sentencias de muerte. Aileen contó varias historias inconsistentes sobre los asesinatos. Inicialmente, afirmó que los siete hombres la habían violado o habían intentado hacerlo mientras trabajaba como prostituta, pero luego se retractó de la afirmación de defensa propia, citando el robo y el deseo de no dejar testigos como la razón de los asesinatos. Fue encarcelada en el corredor de la muerte para mujeres de la Institución Correccional de Broward, en Florida, y luego fue trasladada a la prisión estatal para su ejecución. Apeló la sentencia a muerte ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero su solicitud fue denegada en 1996. Diez años después de su detención, durante una entrevista con el cineasta Nick Brunfield, quien preparaba un documental sobre ella, Aileen dijo que había matado en defensa propia, pero explicó que no podía soportar la permanencia en el corredor de la muerte y por eso cambió la versión y dijo que los mató para robarlos y no dejar testigos. Expresó que este cambio de argumentos obedeció a que simplemente ya estaba cansada y quería morir. Volvería a matar En una petición de 2001 ante la Corte Suprema de Florida, Aileen escribió una carta contundente donde mostró que estaba harta de los vaivenes legales y de permanecer en el corredor de la muerte. Entonces, manifestó su intención de despedir a su asesor legal y terminar todas las apelaciones pendientes. Aseguró que mató a esos hombres, los robó con una frialdad de hielo y lo volvería a hacer sin dudar. Agregó que no había posibilidad de que ella permaneciera con vida porque volvería a matar pues estaba llena de odio circulando por todo su sistema. También dijo que estaba cansada de escuchar que la llamaran loca. Aileen fue evaluada para determinar si padecía psicopatía. El examen de verificación incluyó 20 elementos de comportamientos antisociales e interpersonales. Aileen obtuvo una puntuación de 32 sobre 40. Su puntaje estuvo por encima del límite de 30 para determinar psicopatía. En otra parte de su carta a los jueces destacó todas las evaluaciones psiquiátricas que le hicieron. Agregó que se sentía competente, cuerda y estaba tratando de decir la verdad al argumentar que sinceramente odiaba la vida humana y volvería a matar. Si bien sus abogados argumentaron que ella no era mentalmente competente para hacer tal solicitud, Aileen insistió en que sabía lo que estaba haciendo y un panel de psiquiatras designados por el tribunal estuvo de acuerdo. Así que sus peticiones de apelación quedaron archivadas. En 2002, Aileen comenzó a acusar a las jefas de prisión de contaminar su comida con suciedad, saliva y orina. Ella dijo que había escuchado conversaciones entre el personal de la prisión tratando de empujarla tanto al borde que terminaría suicidándose antes de la ejecución. También se quejó de ser objeto de revisiones estando desnuda, de esposas apretadas, patadas en la puerta, controles frecuentes de ventanas, baja presión de agua, moho en su colchón y llamadas de puro odio hacia ella. Amenazó con boicotear las duchas y las bandejas de comida cuando ciertos oficiales estaban de servicio. Su abogado argumentó que realmente solo quería recibir un trato adecuado y humano hasta el día de su ejecución. Añadió que ella creía lo que escribió. En las semanas previas a su ejecución, Aileen concedió una serie de entrevistas donde habló sobre ser llevada para encontrarse con Dios, Jesús, los ángeles y lo que sea que esté más allá del más allá. En su entrevista final, una vez más, aseguró que su mente fue torturada por la institución correccional de Broward y su cabeza aplastada por presión sónica. Dijo que las intoxicaciones alimentarias y otros abusos empeoraron cada vez que se quejaba, con el objetivo de hacerla parecer loca o volverla loca. También se volvió contra su entrevistador, el cineasta Brunfield. Además de algunas palabras obscenas, dijo que la sociedad, la policía y el sistema, sentenciaron a una mujer violada y la usaron para libros y películas. Sus últimas palabras ante la cámara fueron de agradecimiento a la sociedad por engañarla. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. Ladder climbs, re-election, everything else. I got a big finger in all your faces, thanks a lot. You don't take fucking human life like this and just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross and say thanks a lot for all the fucking money I made off of you. They've been trying to tell the truth and I keep getting stepped on. Concerned about if I was raped, I'm not giving you book and movie info. I'm giving you info for investigations and stuff and that's it. We're going to have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving, I'm glad. Thanks a lot, society for railroad my ass. Dawn Butkins, una amiga de la infancia, le dijo más tarde a Brunfield que su abuso verbal estaba dirigido a la sociedad y los medios de comunicación en general, no a él específicamente. Para el año 2002, Aileen había pasado 11 años encarcelada, con 6 condenas a muerte. Su destino ya estaba escrito, consideraba que había dicho todo lo que tenía que decir. Realmente quería que terminara pronto la situación que estaba viviendo. haya sido inventada o no por su estado mental, Aileen ya no deseaba seguir viviendo. Su ejecución tuvo lugar el 9 de octubre de 2002. Rechazó su última comida que podría haber costado menos de 20 dólares y optó por una taza de café. Sus últimas palabras fueron como un acertijo. Dijo que estaba navegando con la roca y volvería como el día de la independencia con Jesús el 6 de junio como la película. Anunció que volvería en un gran barco nodriza. Antes de su ejecución, Aileen también recordó a Tyria y dijo que aún la amaba. De hecho, en algún momento durante sus juicios, Aileen declaró que fue un amor más allá de lo imaginable y que las palabras terrenales no podían describir lo que sentía por ella. Aileen murió a las 9.47 de la mañana. Fue la segunda mujer en Florida y la décima en Estados Unidos en ser ejecutada desde la decisión de la Corte Suprema dictada en 1976 que reestableció la pena capital. Después de su muerte, el cuerpo fue incinerado. Sus cenizas fueron esparcidas debajo de un árbol en su Michigan natal por la amiga de su infancia, Dawn Butkins. A pedido de Aileen, en su funeral se tocó la canción Carnaval de Natalie Merchant de su álbum Tiger Lily. Aileen pasó muchas horas escuchando esa producción discográfica en el corredor de la muerte. Cuando Merchant se enteró de esto, dio permiso para usar la canción en los créditos finales del documental de Broomfield, que finalmente se tituló Aileen, vida y muerte de una asesina serial. El caso de Aileen sirvió de inspiración para escribir libros y poemas, así como la producción de documentales, películas y canciones. ¿Esta mujer fue una víctima de una vida de maltratos y abusos que mató a los hombres que quisieron violarla? ¿O era un ser humano que despreciaba la vida y se regodeaba en los asesinatos? Déjanos tus comentarios sobre este macabro caso que inspiró la famosa película Monster, en la que Charlize Theron interpretó a Aileen en un rol que la hizo merecedora del Oscar a Mejor Actriz. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!